Hola, mi nombre es Sandra. El día de hoy vamos a hacer una sopa muy tradicional aquí en Estados Unidos. El nombre es mac and cheese o en otras palabras macarrón con queso o sopita de coditos con queso. Pero no vamos a hacer la clásica que venden en una cajita así azul con todos los ingredientes deshidratados y que nada más le pones agua o leche. No sé, lo vamos a hacer como Dios manda, muy rica, muy cremosita, con mucha mantequilla, mucho quesito, te va a encantar. Deliciosa. La puedes servir como platillo principal o la puedes servir para acompañar cualquier, cualquier, cualquier cosa que vayas a dar como entrada principal. Los ingredientes, al igual que siempre, te los he listo debajo del video. Comenzamos. El horno lo tenemos precalentando a 375 grados Fahrenheit o 190 grados centígrados. Los ingredientes que vamos a necesitar es una taza de pasta de macarrón o de codito, dos tazas de leche entera, esta sopita de macarrón con queso no es para dieta, es leche entera, tres tazas de queso cheddar rallado o su equivalente que son 12 onzas o 340 gramos. Vamos a necesitar 3 cucharadas soperas racitas de harina, dos cucharadas soperas de mantequilla, sal y pimienta al gusto, un octavo de cucharadita de nuez moscada, una ramita de tomillo y una cucharada sopera de mostaza. A mí me gusta la mostaza que tiene todavía sus granitos. Para lo que le vamos a poner encima, para que nos quede crujiente, es media taza de panko o de pan para empanizar y una cucharada de mantequilla que vamos a derretir. En un recipiente lo suficientemente grande, vamos a cocer la pasta, el codito o macarrón, lo añadimos. Le ponemos sal, suficiente sal, debe de quedar un poquito saladita el agua, que la pasta va a absorber toda la sal. No le pongas el chorrito de aceite que todo mundo dice para que no se pegue, no lo necesitas. Lo que vas a hacer al ponerle el chorrito de aceite es que la pasta después no se adhiere la salsa con la que lo vayas a servir. No le pongas el aceite. Revolvemos para que no se pegue y lo dejamos cocinar, hervir por aproximadamente unos ocho minutos. Tienes que probarla, depende de qué pasta hayas comprado. Dejamos que hierva. En lo que se está cociendo nuestra pasta, vamos a empezar a hacer la salsa. En este recipiente que estamos previamente calentando, vamos a poner la mantequilla. Y la derretimos. Esto lo vamos a hacer a fuego medio bajo. Ya se derretó la mantequilla, añadimos la harina. Y vamos a formar una pastita. Vamos a menear, vamos a revolver muy bien la mantequilla con la harina. Lo que estamos haciendo es para quitarle el sabor a harina cruda y para darle un poquito de color a la salsa. Ya que la harina con la mantequilla empieza a tomar un color dorado, poco a poco empezamos a añadir la leche. La leche debe de estar fría. Incorporamos poco a poco. Como ves, se empieza a poner espesa, añadimos más leche. Nuestra pasta ya quedó cocida, la probamos. Perfecto. Que no se te vaya a recocer la pasta, porque la vamos a terminar en el horno. Drenamos nuestra pasta y la dejamos reposar. Aquí tenemos nuestra leche con mantequilla y harina, que es lo que nos va a dar la salsa para nuestro macarrón con queso. Bueno, seguimos meneando, empezamos a añadir un poquito de sal al gusto. Añadimos un poquito de pimienta al gusto. Añadimos la ramita de tomillo y ahora añadimos la nuez moscada. Mezclamos. Y vamos a empezar a añadir poco a poco el queso. Se ve como muchísimo queso, pero todo se va a derretir. Va a quedar riquísimo. Empezamos a incorporar. Ves que empieza a derretir el queso, empezamos a añadir un poquito más. Y así hasta terminar con todo el queso. Ve que riquísimo, riquísimo, riquísimo se ve esto. Ve que color tan bonito. Seguimos mezclando y como verás, está espesando. Añadimos la mostaza. Si no te gusta la mostaza, no tienes que añadírsela, es opcional. Probamos para ver cómo está de sazón, si necesitas sal o pimienta. Está riquísima. Está riquísima. Aquí tengo un refractario que es aproximadamente de 5 o 6 centímetros, como por 12, 15 de largo. Un recipiente mediano, no debe ser muy grande. Le ponemos un poquito de spray para cocinar, para que no se nos vaya a pegar. Y sobre todo para que no batallemos a la hora de lavarlo. Es mucho más fácil. Añadimos nuestra sopa. Y añadimos nuestra salsa. Sacamos la ramita de tomillo. Y mezclamos nuestra pasta. Ve que cosa tan rica. O sea, te puede hacer como que está muy, muy flojita, como que tiene demasiado líquido. Pero acuérdate que la vamos a meter en el horno. Entonces va a absorber todavía. Ya que está bien mezclada, preparamos lo que le vamos a poner encima para que nos quede crujiente. Aquí tenemos la media taza de pan con o de pan para empanizar. Y la cucharada de mantequilla que derretimos. Le añadimos al pan para empanizar. Y hacemos una pasta. Añadimos la pastita que hicimos del pan con o pan para empanizar con mantequilla. Se la ponemos aquí encima. Esto es lo que le va a dar un sabor muy, muy crujiente. Eso tratamos de distribuirlo lo más parejo que se pueda. No tiene que ser exacto, ¿ok? La llevamos al horno por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Ve, qué cosa tan exquisita. Ve, lo que acabamos de sacar del horno duró exactamente 20 minutos. Ve el color, ve lo crujiente que va a estar aquí. No, es otra cosa. Aquí está nuestro macarrón con queso. Ve, qué cosa tan deliciosa. Vamos a servir un poquito. Ve. En lo que enfría va a espesar un poquito, ¿ok? Ve, qué ricora. Bien, aquí tenemos ya nuestro macarrón con queso. Ve, 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 qué rico. Hazlo. Está riquísima, riquísima, riquísima. Con el pan para empanizar, la capita que le pusimos arriba, ve qué rico, un papurcito. Crujiente. Te da el sabor de la mantequilla. Lógico, el sabor del queso, porque tiene un mundo de queso. No, está divina, divina, divina. No es muy buena para la dieta, pero ya es la semana que entra. A ver si empezamos a hacer videos de dieta, ¿ok? Vegetarianos. Gracias. 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 Gracias.